Casiwink cama para perros y gatos Pedila de 70 centímetros y va perfecta para perro de tamaño mediano de unos 15 kilos. Es mullida y muy suave. A mi perro le ha encantado y a mi gata igual. Si queréis una cama que se quede fija en el suelo inamovible no la compréis. Al tener los bordes rendondos se van acomplando hacia el sitio que se tumbe el perro. Con el gato la estructura es más inmóvil. Recomiendo su compra por el precio que tiene es genial. Ayuki Filtro Repuesto Fuentes Agua para Mascotas Trébol de 4 hojas Filtración en 3 etapas El filtro de fuente para mascotas Ayuki adopta 3 tipos de filtración. Resina Carbón Telas de algodón de filtro Puede garantizar la calidad del agua y mejorar el sabor de su adorable gato y perro. Trébol de 4 hojas Material Autenticado Nuestro filtro de fuente de agua para mascotas está hecho de almohadilla de poliéster. Carbón Premium y material de resina de intercambio LON. La capa externa de poliéster en cada filtro captura el cabello y los desechos y el carbón eliminan los olores y elimina el mal sabor. Trébol de 4 hojas Aplicación proporciona una forma fantástica de hacer que el agua de los gatitos perros sea pura con facilidad. Tu mascota beberá mucha más agua de la fuente de lo normal. Tamaño 5 por 5 inch Trébol de 4 hojas Fácil de usar Enjuague el filtro con agua antes de usarlo y reemplace el filtro cada uno a dos semanas para mantener el agua fresca. Alienta a su gato y su perro a beber más para Enjuague el filtro cada uno a dosンド croce. Haciendo el filtro con agua mientras cuando sólo lo sé. Enjuague el filtro con agua. Enjuague el filtro con agua antes de moverse. Enjuague el filtro con agua antes de lluvia en водa.